Que no piense igual. ¿Me entiendes? Ser democrático es reconocer las diferencias del otro. La Argentina es un país laico y plural, laico y plural. La Constitución garantiza la libertad de culto. Ningún culto, ningún fundamentalismo. Y menos oscurantismos, oposiciones ultraconservadoras y reaccionarias. ¿Qué es la Argentina? Tienen una tristísima historia. ¿No es cierto? Le pueden sacar. Fíjense qué posición más deshumanizada y más hipócrita de querer sacarle a la otra mitad el derecho que tiene de una atención, de una política de salud que impida los miles de mujeres infectadas o las decenas de muertes que todos los años se producen. ¿Pinosa? No, pero mire, todas las leyes son perfectibles. Sobre todo en las leyes sociales defensas que... Cada uno podría tener una versión distinta, una ley, pero esa ley surgió de un consenso y de un trabajo sensacional. Punto. Entonces, no podemos pasar diez años discutiendo leyes. Estamos acá por nuestras convicciones. Yo soy de opinión que lo mejor es el mío de huevo. En general, esa ley es buena y las organizaciones de mujeres que han militarizado esta causa y la han impuesto, la reconocen como buena. Punto. ¿Pino, pensás que puede haber alguna ley que se pueda llegar a votar hoy en el caso de que esta no se apruebe? ¿Puede haber algo? Bueno, mire, yo no soy adivino, pero lo dudo. Porque todos los que piensan que vinimos acá para votar esta ley no aceptamos otra. Se vota esta ley o el año que viene o desde mañana mismo empezaremos a militar el voto del próximo año. Muchas gracias. ¿Pero crees que para los senadores debería tener incidencia lo que pasa en la calle, que lo que pasa en la calle debería incidir en el voto de los senadores? Sí, por supuesto. Ahora se me salte cordón sanitario, entre comillas, y todos los permisos y las cosas. Todo esto se para. Ya nos hemos acostumbrado que el Parlamento sesiona vallado. La Casa del Pueblo no se siente interesante. La Casa del Pueblo sesiona casi siempre los debates importantes con una valla policial. No es un buen síntoma. 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 Gracias.